Los carros que yo utilizo, los traigo bien arreglados Lo primero que les pongo, es un motor alterado Me gusta que me respondan Y cuando me siento acercado No soy el muchacho alegre, que viene cuando se puede Y porque suelen cenar, su salud está en plebada Ahorita no tengo sueños, y ya va llegando Seguido me miran, paseando tranquilo Con mis camaradas o tal vez en otro sitio Estoy plebe y tengo ganas de salir adelante Por eso es que me esfuerzo y no le saco al jale Si me mandan no cuestiono, todo lo hago caliente Eso me suma puntos y confianza entre la gente Hoy todo ha cambiado, tengo que ser fuerte Lograré mis metas, eso lo tengo en la mente